¿Qué pasa si el paciente de hoy es un paciente de 58 años? Nuestro paciente de hoy es un paciente de 58 años con dos antecedentes de accidente cerebrovascular. El primero, como decíamos, en resumen de enero del 2012 y el segundo episodio ahora en diciembre del 2013. Lo que vamos a hacer entonces es un cierre de foramen oval. En esta vista que les estoy mostrando de 145 grados y lo que me permite hacer esto es medir muy bien todas las dimensiones del septum interauricular y determinar cuál es su forma y cuál es su diámetro máximo. Por otro lado es una herramienta de mucha utilidad cuando vamos a colocar el dispositivo. Aquí lo que estamos haciendo es evaluar la anatomía cardíaca con ecografía en tres dimensiones. Y hemos utilizado el modo de adquisición Zoom 3D que es el que nos permite trabajar mejor en la sala de hemodinamia. Lo que estamos viendo aquí es el septum interauricular. Esta zona que se ve un poquito más oscura es la fosa oval. No hay que confundir porque muchas veces vemos estos pequeños agujeros negros que a primera vista impresionan ser agujeros pero que en realidad lo que son es dropouts porque se trata de una membrana muy fina y que si nosotros le ponemos color vamos a ver que no son agujeros sino que son expresión de que se trata de una membrana muy fina. Vuelvo al plano anterior y fíjense ustedes qué bien se ve aquí la fosa oval y cómo yo puedo determinar cuáles son las relaciones tanto con la aorta como con el plano valvular tricuspidio como con la vena cava superior. En este caso no estoy viendo tan bien la vena cava inferior pero que viene por aquí y con la pared posterior de la aurícula derecha. Ahora Martín nos muestra qué es lo que se ve, el pasaje de burbujas. Como vemos aquí y como habíamos visto antes, acá está la aurícula izquierda, aquí está la aurícula derecha, esta es la entrada de la vena cava superior y acá estamos viendo el septum interauricular con el foramen oval anatómico. Lo que se hizo fue inyectar una solución fisiológica abatida, burbujas y vemos que con maniobra de valsalva hay pasaje de una buena cantidad de burbujas desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda lo cual confirma la presencia de la permeabilidad de este foramen oval. Nosotros decidimos el tamaño del dispositivo, en este caso vamos a usar un ultra-sept de 20 milímetros. La decisión de esta medida está basada en que nos manejamos un poco con respecto al tema de la anatomía del foramen oval. Si nosotros tenemos habitualmente un septum que no es aneurismático, tratamos de usar siempre la medida menor o la más pequeña para evitar tener menor cantidad o menor tamaño de dispositivo dentro de las cavidades. Si en ese caso tuviésemos un septum aneurismático, tendríamos que hacer unas mediciones en particular y especiales para ver qué tamaño de dispositivo vamos a utilizar. En este caso decidimos el más pequeño. Nosotros lo que tenemos ya aquí colocada es una vaina de 10 French. Nosotros ya hicimos toda la maniobra habitual que corresponde para la cateterización del foramen oval. Nos colocamos, habitualmente usamos un cateter multipropósito, nos colocamos en vena pulmonar izquierda, utilizamos una guía de vena pulmonar izquierda superior, utilizamos una guía AMPLAT de 260 para el intercambio, y después subimos con la vaina hasta la posición de estar enfocados hacia la aurícula izquierda y hacia la vena pulmonar izquierda. Así que lo que vamos a hacer ahora es específicamente introducir el dispositivo o montar el dispositivo aquí en la baña. Así que hacemos una pequeña purgada. Tira, dale. Dale, dale, dale. Alzamos. Listo. Ya está. Observen que es un detalle que tiene que tener un ajuste importante entre el cargador y la vaina, porque no tiene que haber casi ningún espacio para que la zona de transición entre el cargador y la vaina permita alguna resistencia y alguna dificultad con respecto al pasaje del dispositivo. Bueno, acabamos de liberar en primera instancia el disco izquierdo y en segunda instancia el disco derecho, que es lo que pudimos ver en la fluoroscopía. Ahora vamos a pasar a ver en el eco cómo se visualiza el dispositivo en relación a la estructura de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Estamos viendo acá entonces la aurícula izquierda, aquí está la aurícula derecha, este es el septum interauricular y aquí estamos viendo el dispositivo, el dispositivo desplegado sobre la cara izquierda del septum interauricular y vemos que todavía está puesto, todavía está enganchado y cómo se moviliza el dispositivo. Si usamos la vista de X-Plane podemos ver lo mismo en 100 grados y fíjense ustedes cómo yo me voy moviendo y voy interrogando todo el septum interauricular en esta vista, y fíjense ustedes cómo se observa entre los dos discos de la prótesis el septum interauricular o la porción inferior del septum interauricular. Vamos a hacer la reconstrucción en tres dimensiones y ahora les cuento nuevamente que estamos mirando desde la aurícula izquierda. Aquí está la aurícula, aquí está el plano de la válvula mitral, aquí está entrando la vena pulmonar superior derecha y acá vemos el hemidisco de la prótesis bien colocado sobre la cara izquierda del septum interauricular. Si hacemos ahora un TIL de 180 grados, vamos a ver lo mismo desde la aurícula derecha. Fíjense ustedes que estamos mirando ahora desde la aurícula derecha, aquí la entrada de la vena cava superior, este es el sector de la entrada de la vena cava inferior, aquí adelante está la aorta, por aquí estaría el plano de la válvula tricúspide y esta imagen ecorefringente que nos deja ver poco, es el catéter con el cual Marcelo tiene aún sin liberar la prótesis sobre el septum interauricular. Nos acercamos con la vaina, lo más cerca posible del dispositivo para evitar que la apertura del biótomo se vaya o lesione o enganche cualquier estructura cercana, ahí estamos bien cerca. Liliana, por favor. No, filmame la radioscopía por favor, si no le hacemos rayos. Ahí liberamos el seguro. Ahí está. Ok. Listo. Podemos repasar entonces la imagen en la ecografía, una vez suelta el dispositivo y sacada la atención sobre el dispositivo. Bueno, estamos viendo el ecocardiograma transesofágico en una vista de 100 grados, una vez liberado el dispositivo y vemos entonces aquí el hemidisco sobre la cara izquierda del septum interauricular y el hemidisco sobre la cara derecha del septum interauricular y vemos que el mismo se encuentra normo implantado, vemos que no existe ningún tipo de complicación. El dispositivo no compromete la salida de las venas cavas, tampoco compromete el mecanismo de función de las válvulas auriculoventriculares, como vamos a ver ahora. Marcelo acaba de liberar el dispositivo de cierre. En esta vista de X-Plane vemos la aurícula izquierda arriba y el hemidisco izquierdo, que está del lado izquierdo del septum interauricular, el hemidisco derecho, esta es la porción posterior del septum, esta es la vena cava superior y vemos entonces que no hay ningún tipo de complicación. Aquí estamos viendo la porción posterior del septum y aquí la arteria aorta. Aquí estamos viendo el dispositivo, el hemidisco izquierdo del dispositivo y acá estamos viendo la válvula anterior mitral y vemos que no existe ningún compromiso del mecanismo de cierre de la válvula. Aquí vemos la relación que existe entre el dispositivo y la arteria aorta, especialmente la válvula aórtica. Estamos viendo aquí la válvula no coronariana, la válvula coronariana derecha y aquí la válvula coronariana izquierda de la aorta. Con color determinamos que no existe yun de izquierda a derecha. Se observa aquí con ecodoppler color que no existe pasaje de flujo de izquierda a derecha posterior a la liberación del dispositivo. Con ecografía en tres dimensiones vemos entonces aquí en esta vista desde la aurícula izquierda el hemidisco izquierdo muy bien apoyado sobre el septum interauricular y esto nos permite ver cuál es la relación del disco con la arteria aorta, con la válvula mitral, con la pared posterior de la aurícula izquierda, con la vena pulmonar superior derecha. Y si hacemos un tilde de esta imagen, lo vamos a ver ahora desde la aurícula derecha. En esta vista tridimensional, una vez colocado el dispositivo, lo que nos permite ver es cómo está el dispositivo colocado desde el lado izquierdo, apoyado sobre la cara izquierda del septum interauricular y quizás la información más importante que nos brinda es cuál es la relación del dispositivo con las estructuras nobles, como son la arteria aorta, la válvula mitral y vemos que no compromete de ninguna manera el mecanismo de cierre de la válvula. Cuál es la relación que tiene con la vena pulmonar superior derecha, con el techo y la pared posterior de la aurícula y vemos que se encuentra muy lejos del techo y de la pared posterior de la aurícula izquierda.